El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, degradó a dos generales por violar el juramento militar de lealtad al pueblo ucraniano, basándose en el Estatuto Disciplinario de las Fuerzas Armadas. Zelensky anunció en su habitual discurso nocturno divulgado por la presidencia ucraniana que tomó esa decisión con respecto a los antihéroes. Ahora no tengo tiempo para tratar con todos los traidores, pero poco a poco todos serán castigados, señaló. Por eso, dijo, el exjefe del Departamento Principal de Seguridad Interna del Servicio de Seguridad de Ucrania, Naumov Andrey Olejovich, y el exjefe de la Oficina del Servicio de Seguridad de Ucrania en la región de Gerson, Kriboru Koseriv Oleksandrovich, ya no son generales. Por contra, expresó, a los verdaderos héroes del Servicio de Seguridad, la misma gratitud absoluta, al igual que a todos y cada uno de los que defienden sinceramente nuestro país. Zelensky dijo que al norte de Kiev en dirección a Chernigov, en la región de Sumy, continúa la expulsión de los ocupantes. Ellos mismos son conscientes de que ya no pueden soportar la intensidad de las hostilidades que podrían haber mantenido en la primera quincena de marzo, dijo. Sin embargo, advirtió que para el ejército ruso esto es parte de sus tácticas. Por otra parte, mencionó que la situación en el sur y en Donbass, en el este, sigue siendo extremadamente difícil. Advirtió de que en Donbass, en Mariupol, en la dirección de Kharkiv, las tropas rusas están acumulando el potencial para ataques y golpes poderosos. Agradeció a Estados Unidos haber impuesto un nuevo paquete de sanciones contra Rusia, que según el presidente ucraniano, limitará el trabajo de sectores sensibles de la economía rusa, su sector de defensa.